¡Hola! Bienvenidos chicos a Tiempo para Aprender de Cuarto de Secundaria del curso de Comunicación. Yo soy Isaac Ramos. Y yo soy Daniela Estorna y hoy tenemos un programa increíble para todos ustedes que nos están viendo ahí en Casino. Así es, Dani. Y cuéntenle a los chicos cuáles son los cursos que vamos a tener hoy día. Hoy tenemos lenguaje, razonamiento verbal, literatura y obviamente somos escritores. ¡Qué chévere! Pero vamos a empezar con mi curso favorito, por favor, Daniela. Ah, ya sé cuál. Sí. Vamos a empezar con el curso de... ¡Lenguaje! Isaac, te cuento que hoy definitivamente no es mi día. No, Dani, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, tú sabes que a mí me encanta leer, ¿verdad? Sí, claro. Ya, entonces por mi cumpleaños yo había pedido un libro. Ya. Pero me acabo de dar cuenta que me regalaron el cuarto de una serie, entonces obviamente no voy a entender absolutamente nada. Uy, chagán. Y mira, a ver, te cuento. En el caso de los libros es necesario leer las precuelas antes de leer lo que sigue. Lo mismo sucede en las oraciones, que tenemos que saber qué oraciones hay antes para encontrarle hilación a lo que vamos a leer después. ¿Entonces te refieres a las oraciones con relativos? Exacto, a ese tema quería llegar, ¿verdad? Pero bueno, te cuento que no solamente en las oraciones necesitamos un antecedente. O sea, como una idea previa, así lo llaman, ¿verdad? No siempre. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver el siguiente video donde nos explican más de este tema? Me parece perfecto. Vamos a verlo. Así como nosotros creamos chat grupales en WhatsApp con nuestros patas o formamos equipos en el cole para jugar una pichanga, las oraciones también se quieren juntar y formar su manchita. Pero obvio que no para conversar y planear sus salidas al cine, sino para crear mensajes más completos y que nos cuenten mucha más información. O sea, en una oración nos enteramos que este carro es un Audi y en la otra que su dueño es José. ¿Pero no sería mejor que en una sola oración nos cuente ambos datos? ¿Quieres saber qué hacen las oraciones para unirse? No necesitan pegamento o hilo y aguja. Para que esto suceda, tú tienes que conocer y dominar a los relativos. ¿Y qué son los relativos? Son palabras que nos ayudan a agregar una, dos o mil ideas dentro de una oración. Veamos un ejemplo. Las personas que fueron al cine disfrutaron de una película muy chévere. La palabra que es el primer relativo que te presento y nos está haciendo el favorzazo de unir dos oraciones. ¿No las has notado? Entonces, ¿qué te parece si dividimos nuestro mensaje para que veas qué ideas hemos agrupado? Las personas fueron al cine y las personas disfrutaron de una película muy chévere. Pero esa palabra no es la única, porque también podemos usar los adverbios como, cuándo o dónde. Veamos un ejemplo. Aún recuerdo el día cuando me dieron a mi primera mascota. También podemos utilizar la palabra cuyo o cuya, como en este caso. No encuentro la mochila cuya hebilla es de color dorado. ¿Viste? Todas esas oraciones subordinan a otras. Sí, así llamamos a ese tipo de oraciones en la que una oración está dentro de otra. Ahora, volvamos al tema de las oraciones. Te cuento que para hacerse las interesantes, tienen un as bajo la manga. Pero si ni siquiera tienen brazos, ¿cómo van a tener mangas? Yo te hablo del antecedente. Es decir, una o unas palabritas que nos chismean de quién o de qué estamos hablando. Pero atención, existen otros determinantes que no siguen al antecedente. Por eso no se utilizan en las oraciones. Pero igual siguen dándonos más de un mensaje en un mismo anunciado. Estos son los relativos sin antecedente expreso. ¿Qué te parece si los conocemos? Isaac, yo te las presento. Las palabras que más usaremos en ese caso son quién y cuánto. Mientras el relativo quién nos ayudará a decirle chao al sustantivo, cuánto evitará que expliquemos largas cantidades que hasta tendrías que usar tu calculadora. Ya te explicamos cómo funcionan los relativos sin antecedente expreso. Ahora veámoslo en acción. Comencemos con unos ejemplos del relativo sin antecedente expreso, quién. Ejemplo 1. Quien ganó la lotería vive allí. ¿Te das cuenta todos los datos que nos ahorramos de explicar? No tuvimos que buscar el DNI para conocer su nombre o su dirección. Por si fuera poco, esa palabrita funciona muy bien al inicio o al final. ¿Qué? ¿No me crees? Entonces mira cómo queda. Allí vive quien ganó la lotería. Ahora veamos un ejemplo de cómo funciona el relativo sin antecedente expreso. ¿Cuánto? Ejemplo. ¿Cuánto imagines tendrás? O ¿Tendrás cuánto imaginas? ¡Qué chévere! Esos relativos te caen como anillo al dedo si no tienes mucho papel donde escribir. Y es que hacen nuestros mensajes más interesantes. ¿Qué? Omiten al protagonista o los datos más básicos de la estructura de una oración. A. Relativo con antecedente expreso. B. Relativo sin antecedente omitido. C. Relativo sin antecedente expreso. La respuesta correcta es la alternativa C. Las oraciones correlativos sin antecedente expreso omiten los datos como los pronombres personales o hasta los sustantivos propios, pero mantienen un mensaje completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!